Hola a todos. Hace más de un año desde que nos comunicamos por video debido al COVID-19. Sin embargo, al igual que las palabras del presidente Han Hill Park de transformar la adversidad en oportunidad, Atomy ha crecido aún más a pesar de la pandemia. A todos los asistentes, esta es la oportunidad para superar sus dificultades y convertirlas en éxito. Soy el Star Master Kevin Chong y hago el negocio Atomy en Los Ángeles, California. Durante 15 años, entre los 2000 y 2015, dirigí una agencia de viajes en Los Ángeles, California. Bien. Conocí a Atomy en agosto de 2010 cuando trabajaba en esa agencia de viajes. Bien. El primer producto que conocí fue Gemohim. Me ayudó mucho con el estrés que tenía por los viajes. Me registré como miembro y compré los productos como consumidor. Compartí los productos con los clientes de la agencia de viajes, comenzando mi negocio Atomy como un trabajo secundario. Aunque la agencia de viajes le iba bien gracias a los clientes habituales, empecé a reflexionar sobre mi futuro financiero. Si quería jubilarme en cinco o seis años, decidí tener éxito en Atomy antes de que sea demasiado tarde, cuando todavía no era demasiado viejo. Por eso cerré mi agencia de viajes en diciembre de 2015 y empecé a hacer el negocio Atomy a tiempo completo. Cuando cerré mi agencia de viajes y empecé a hacer mi negocio Atomy, todo el mundo estaba en contra. Mi familia, mis amigos y mis clientes de la agencia de viajes. Me decían que estaba loco. La agencia de viajes había funcionado bien durante 15 años, tenía clientes habituales y ganaba 10 mil dólares al mes. Pero estaba ganando 5 mil dólares con Atomy, solo haciéndolo como un trabajo secundario. Ahora bien, primero convencí a mi esposa. Le prometí que reabriría la agencia de viajes si las cosas no funcionaban después de tres años. Además, le rogué a mis clientes habituales que me ayudaran probando los productos Atomy solo durante un año. Eso me sirvió mucho para poder avanzar con Atomy. Trabajé duro promocionando los productos, asistiendo a los seminarios e invitando a mis socios a esos seminarios. Bien, en agosto de 2018, cuando se acabaron mis tres años de prueba, me convertí en Star Master. En noviembre de 2018, mis ganancias anuales alcanzaron los 100 mil dólares. Me convertí en miembro del Club de Líderes. Y luego, en diciembre de 2018, con una ganancia anual de 200 mil dólares, me convertí en miembro del Club de Líderes Royal. ¿Qué les parece? ¿Estaba realmente loco por Atomy? ¿Fue bueno estar tan loco por algo productivo? Me pregunto estos días, ¿qué estaría haciendo ahora si hubiera seguido con mi agencia de viajes? Casi todas las agencias de viajes han cerrado debido al COVID-19. Mi agencia de viajes también habría cerrado. Y habría estado conduciendo para Uber o entregando comida de Uber Eats. Eso es lo que estaría yo haciendo, sobreviviendo para ganarme la vida. Hoy quiero hablarles de la gran experiencia de vivir una vida balanceada. Ahora bien, una vida balanceada, como la mencionada por nuestro presidente Park. De vivir bien, amar, aprender y contribuir el gran éxito que se puede lograr estando en Atomy. ¿Ustedes han vivido bien hasta el día de hoy? ¿Están viviendo bien ahora? ¿Se han preparado para vivir bien en el futuro que viene? No hay muchos que puedan responder a estas preguntas con tanta seguridad. Aunque el estándar de vivir bien es diferente para todos, lo cierto es que hay que tener libertad financiera para poder lograr lo necesario para mejorar tu vida. Pueden hacerse ricos y tener libertad financiera con su trabajo actual. No se puede llegar a ser rico estando estancado en el tiempo por uno mismo. Es por eso que deben entrar a nuestro sistema del éxito en Atomy y transformarlo en su propio sistema. Es por eso que deben elegir Atomy, una herramienta para alcanzar la riqueza. Hablando desde mi experiencia, Atomy no es una opción, es una auténtica necesidad. Aunque nací en Corea, emigré a los Estados Unidos de América hace 30 años y a pesar de todos mis esfuerzos, nunca pude lograr hacerme rico. Yo tengo muchos socios latinos al igual que yo. Ellos vinieron a los Estados Unidos a trabajar duro como la mayoría de la gente. Viven su vida con gran empeño para poder lograr tener éxito. Somos seres humanos mucho más felices cuando estamos al lado de nuestros seres queridos. Necesitamos vivir bien para conseguir el bienestar de nuestros seres queridos. ¿Creen que les falta algo cuando piensan en sus hijos? Tal vez su cónyuge o pareja la está pasando verdaderamente mal por cuestiones económicas. ¿Sus padres están sufriendo por las dificultades económicas por las que atraviesa su familia? Necesitamos tener pasión porque tenemos a esos seres queridos. Quien no tiene pasión es alguien cuyo amor se ha enfriado. Si tienen a alguien que realmente aman, no importa lo difícil que sea algo, nunca deben perder la esperanza de volver a levantarse. Cuando el presidente Park era más joven, había una frase que siempre se decía a sí mismo todos los días. Cuando no hay esperanza, la única esperanza es tener esperanza. En este momento hay muchos de ustedes que viven sintiendo que están atrapados dentro de una cueva muy oscura. Pero no estamos solos. Debemos superar estas dificultades porque tenemos seres queridos que dependen únicamente de nosotros. Atomianos, sé muy bien que tener la pasión y la esperanza de tener éxito para poder hacerlo todo bien no es fácil. Y eso es comprensible para cualquier persona. Sé muy bien que decirlo no es fácil, que tener esas esperanzas es bastante aterrador. A todos los que asisten hoy al seminario sobre nuestro sistema de éxito, espero que encuentren su respuesta en nuestro sistema de éxito de Atomi. ¿Pueden hacerlo? Necesitamos vivir bien para el bienestar de nuestros seres queridos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender ahora? Debemos tomar cursos económicos para aprender a superar los problemas financieros. Tenemos que aprender juntos a realizar nuestros sueños de éxito. Atomi no es un negocio que se hace solo. El negocio Atomi es la unión de nuestros corazones sinceros para ayudar a realizar los sueños de nuestros socios. Creo que la sinceridad es muy importante para vivir una vida balanceada. Atomianos, la sinceridad no se muestra en las palabras, sino en las acciones. Atomianos, ¿ustedes no piensan mucho y detenidamente antes de ponerse en acción? Personalmente, he tenido muchas ocasiones en las que mi mente ha detenido mis acciones de antemano. Cuando eso sucede, deben detenerse un momento, parar esos pensamientos negativos de duda en su corazón y eliminarlos. Podemos superar esos pensamientos con su deseo de hacer realidad todos y cada uno de sus sueños. La mejor manera de mostrar su sinceridad es hacer el negocio Atomi. ¿Qué tipo de sinceridad necesitan? En primer lugar, hay que amar los productos Atomi y tener sinceridad como consumidor. Para compartir los productos Atomi con sus seres queridos, ustedes deben ser sinceros en su amor como consumidor. Los principios de Atomi de calidad absoluta y precio absoluto transformarán su sincero compartir con los demás en valor financiero obteniendo grandes ganancias y nos dará la oportunidad de tener éxito juntos. En segundo lugar, deben transmitir sus sentimientos sinceros como consumidor a todas las personas que conocen, a su familia en los Estados Unidos, a su amigo que vive en Colombia o a su hermano o hermana que vive en España. Llámenlos o envíenles un mensaje de texto o un mensaje directo a través de las redes sociales. Hay un dicho coreano que dice, la semilla cosechará en donde se plante. Su cosecha cuando llegue el otoño dependerá de la cantidad de semillas que hayan plantado en primavera. Si plantan mucho en primavera, tendrán cosecha abundante en otoño, pero si no plantan mucho, su cosecha será escasa. Si aman a Atomi, deben compartir ese sentimiento con la gente. El sistema de marketing global unificado de Atomi transformará a esas personas en conexiones para lograr alcanzar el éxito esperado. En este momento, Atomi Global tiene mucha gente que ha alcanzado el éxito. México, Camboya, Malasia, Indonesia, Taiwán e incluso Rusia. Muchos miembros del Club de Líderes, del Club de Líderes Royal y del Club de Líderes Crown, provienen de varios países. Al igual que ustedes, ellos eran personas que no tenían capital y les costaba competir con gente más capacitada. Y la razón por la que tuvieron éxito fue porque utilizaron Atomi como una herramienta del éxito con todo su corazón y pudieron hacer negocios en todo el mundo gracias al sistema de marketing unificado de Atomi. En tercer lugar, hay que crear confianza. ¿Qué es lo más importante para poder transmitir su sinceridad a los demás? ¿Tal vez un conocimiento completo sobre los productos Atomi? ¿Podría ser nuestro plan de compensación? ¿Podría ser por las maestrías que podemos conseguir aquí? Ninguno de esos. La respuesta es la confianza. En Atomi, yo, mis consumidores y mis socios hemos establecido una confianza absoluta en nuestras relaciones. Entonces, romper esa relación que tenemos con nuestros consumidores y socios será perjudicial para todos. La única manera de mantener esas relaciones es mantener la confianza que tenemos. La promesa con nuestros consumidores es a través de nuestros productos. El capital de confianza en Atomi es lograr mantener siempre nuestras promesas entre socios y patrocinadores. Si convierten su sinceridad en confianza, ustedes serán capaces de conmover el corazón de las personas con las que se relacionan. La gente dice que si pierden la salud, lo pierden todo. Y en Atomi, su éxito está ligado a ganar o perder la confianza de sus socios. En Atomi, lo importante es que su sinceridad convertirá la confianza en éxito. ¿Cuál es el significado de sus escenarios de vida? El primer sueño en mi escenario de vida de hace cinco años fue, en tres años cumpliré mi promesa a mi familia y me convertiré en un miembro del Club de Líderes de Atomi ganando más de 10 mil dólares al mes. Y he mantenido esa promesa. Mi segundo sueño era mudarme a un apartamento de tres habitaciones valorado en 800 mil dólares antes de 2022. Y ese sueño también se ha hecho realidad. En tercer lugar, de acuerdo con la cultura de compartir de Atomi, puse que realizaría una donación mensualmente de 500 dólares a la caridad. Aunque todavía lo hago, sigo trabajando duro para ayudar a más organizaciones benéficas. Yo también desconocía palabras como sueños, esperanza o el término vida balanceada antes de hacer Atomi. Ahora estoy dando todo en este negocio y he estado viviendo gracias a la esperanza de tener éxito que tengo en mi corazón. El yo de hoy, la persona que está haciendo este negocio Atomi sigue luchando con la esperanza de que muchas más personas hagan realidad sus sueños. El yo del presente que está haciendo el negocio Atomi, estoy haciendo todo lo posible para ayudar a tanta gente como pueda a hacer sus sueños realidad y muchos de ellos lo han podido lograr. Por favor, escriban en detalle todo sobre su vida balanceada y su escenario de vida. No importa lo que sea, siempre se hará realidad aquí en Atomi. Nunca piensen que es imposible. El primer paso siempre es soñar. Recuerden y tengan presente que podrán conocer su futuro si lo sueñan vívidamente. ¿Qué tipo de personas tienen éxito? Las personas que tienen sueños y metas son las personas que siempre pueden lograr obtener éxito aquí en Atomi. Recuerden que hay un lugar llamado Atomi en donde pueden alcanzar el éxito. Atomi no es simplemente un negocio de venta de productos. No tendríamos tanta gente exitosa con nosotros aquí en Atomi si realmente fuera así. ¿En dónde se venden productos? Eso es correcto. En los mercados, en los grandes almacenes, en los centros comerciales de internet. Sin embargo, no somos simplemente una compañía de venta de productos. ¿Qué creen que vendemos? Valor, pasión, sueños y esperanza. A siempre encontrar su autoestima. No hay ningún capital o habilidad alguna que nos asegure ser ricos. Nuestro capital es nuestra salud y disposición. La única manera de convertir mi capital en éxito financiero es a través del trabajo. Incluso en la situación actual de COVID-19, mis ganancias siguen aumentando sin parar. El capital Atomi son sus seres queridos, los consumidores y, por supuesto, sus socios. Los niveles infinitos de Atomi ayudan a conectar a sus consumidores y socios infinitamente. Ahora mismo en Atomi hay mucha gente exitosa, gracias a nuestro sistema. Más de 500 miembros en el Club de Líderes, más de 200 miembros en el Club de Líderes Royal, más de 40 miembros en el Club de Líderes Crown y 7 líderes que son Imperial Masters. Todos son personas de éxito gracias a su sinceridad con sus socios. Las próximas personas exitosas serán ustedes. Atomi está pavimentando un nuevo camino en la historia del mercadeo en red. Seguro que han escuchado mucho sobre los negocios de plataforma. Amazon, Alibaba, Facebook, Google, etc. Todos ellos son negocios de plataforma. Ahora mismo, los negocios de plataforma son la tendencia principal y cinco de las primeras empresas del mundo son negocios de plataforma. La realidad es que las compañías ya establecidas ya tienen los beneficios de las plataformas y se lo están quitando todo el resto. Es por eso que Jeff Bezos, fundador de Amazon, es sin duda el hombre más rico del mundo. Es imposible crear una plataforma que pueda competir con Amazon individualmente, pero el negocio de la plataforma Atomi permite a los individuos hacerlo. Así es como pueden tener sus propias plataformas. Cada negocio tiene su propia plataforma en un sistema de negocios post plataforma en el que podemos conectarlos a todos. Este es el negocio de la plataforma personal de Atomi o APP en su forma abreviada. Todos podemos tener nuestros propios centros comerciales especializados y ser fácilmente dueños de nuestras propias plataformas. Ahora no estarán haciendo negocios solos. Estos centros serán un centro para conectarse con sus consumidores y esa persona podrá conectarse con la siguiente y así sucesivamente. Y todos estos centros estarán conectados entre sí, formando parte del sistema de marketing de un servidor unificado de Atomi. Sin capital, sin condiciones ni experiencia. Ese es el sistema de marketing de la plataforma personal de Atomi. ¿No es este el mejor negocio que pueden hacer ahora mismo? Este es un negocio que conectará a todo el mundo bajo un sistema de marketing global unificado. Un negocio en el que aprenderán todo lo que necesitan saber. Con un sistema súper conectado, Atomi los conectará con todo el mundo a través de su sistema de un servidor global. Todos aquí en Atomi están trabajando duro por sus sueños y estamos creciendo en una compañía que pueden realizar una vida balanceada para todos. Este es un negocio en el que cualquier persona sin capital ni habilidades puede hacerse rico. Tenemos que sobrevivir en esta era de la cuarta revolución industrial en la que los robots y los drones nos quitarán nuestros puestos de trabajo. Tienen a su disposición las mejores herramientas aquí en Atomi para vivir felizmente protegiendo a su querida familia y para vivir una buena vida disfrutándola en compañía de ellos. Les digo a todos los recién llegados, no se comparen con los demás, ustedes serán mejores cada día, crecerán día a día y mañana crecerán aún más y les aseguro que podrán vivir una vida balanceada a través de su propio éxito. No se trata de quién tendrá éxito ahora y quién no lo logrará. Espero que todos ustedes se conviertan en increíbles personas ricas que puedan incluso pasar sus riquezas a su tercera generación mientras viven una vida balanceada. Concluyo agradeciendo a todos los que han estado escuchando mi ponencia. Muchas gracias. La meta es ser un Imperial Master Latino.